Tengo todo controlado, tengo mi suerte tirado a los dados Tengo todo controlado, tengo los buenos sentados a mi lado Perdido en el tiempo como Peter Probando fat ass, tu stripper Su novio celoso, que morbo, todo loco Me escapo, soy el capo, no me odio si yo gano Está cantando, vado permanente en mi marca del pecado Ya he arrancado, bitch No veo mi Wendy, está de party con polvo mágico Llegó The Laughter volando desde el cuarto Harás otro cuento, el que yo te estoy contando Ya llegó Niñato y es el dueño del establo Tengo todo controlado, tengo mi suerte tirado a los dados Tengo todo controlado, tengo los buenos sentados a mi lado Ya estás hermano, estás todo vendido Incienso bendito, tu conchito y borrito Oh shit Tu conchito y borrito Dicenso bendito, tu conchito y borrito Gracias.